La ciudad de Buenos Aires 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 Para el día viernes Que viene funcionando En forma quincenal Nosotros desde la oposición Venimos reclamando Que tiene que estar en forma Sesionando en forma permanente Porque así como lo sanitario Lo político Lo social Es clave en estos momentos Que estamos viviendo Producto de esta emergencia De la pandemia del COVID-19 entendemos que la educación es fundamental no solo para que los chicos no pierdan días de clase hoy sino porque tiene que ver con la apuesta de lo que nosotros entendemos de que viene con la reconstrucción de nuestra ciudad, del país y del mundo, si se quiere, porque esto es una tragedia mundial, entonces decimos, la comisión de educación, así como otras comisiones tienen que estar sesionando en forma permanente ¿cuál es la respuesta del oficialismo y sus aliados? que se reúne en forma quincenal con suerte y trata temas que no tienen nada que ver con la realidad que nosotros vamos viviendo en los distintos sectores, que nos vienen planteando la comunidad educativa, como tiene que ver la brecha que hay entre los chicos que tienen acceso a internet porque hoy la mayoría de las clases son virtuales y nuestro jefe de gobierno viene diciendo en distintas conferencias de prensa de que según ellos un 93% de los los chicos tienen acceso a las clases virtuales y no es así porque te diría que la mayoría de los docentes no tienen las herramientas para poder brindar ese tipo de clases te puedes imaginar los chicos y principalmente los chicos de nuestros barrios más vulnerables de hecho hay un proyecto del frente de todos de la diputada Biel y en ese sentido obligando a que el gobierno de la ciudad preste conectividad en todos los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires hay fallos judiciales que ordenan al poder ejecutivo a proveer computadoras a proveer el sistema de internet que lo está incumpliendo y además lo que tiene que ver y lo que más indigna es que este ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires es muy práctico para que las plazas de Belgrano de Palermo de Villa Urquiza tengan wifi que estén todos conectados donde no se necesitan ahora los chicos que necesitan redes de conexión de internet para poder cumplir con sus clases de educación virtual a distancia no lo tienen y no se hace nada a respeto esperemos que no manejen de la misma manera esto que es lo que tiene que ver con las camas en el medio del coronavirus la verdad que me da miedo y espero que las estadísticas que están pasando y son públicas con ocupación de camas sean las reales y no mientan como mienten con estas cosas yo lamentablemente yo soy presidente de la comisión de legislación laboral de la legislatura porteña que más que nada regula el trabajo del sector público de la ciudad porque la ciudad de Buenos Aires no tiene competencia sobre las leyes laborales privadas de índole nacional y entonces tengo contacto permanente con los tres gremios principales del sector público de la ciudad de Buenos Aires de hecho el jueves tuve una reunión con parte de la comisión directiva de ATE Capital y la verdad que es preocupante no solo por el problema de edilicio de infraestructura que se viene que se tiene en los hospitales públicos en los centros de salud públicos de la ciudad de Buenos Aires sino también por el problema de falta de insumos y además la cantidad de personal médico y trabajadores de la salud que hoy ya están contagiados entonces no tienen elementos no tienen espacios no tienen las camas suficientes además no tienen el personal médico y enfermeros que puedan proveer respuestas ante esta emergencia y en este periodo que todo el mundo sabe no hay que ser un especialista de que la situación se va a ir agravando porque los contagios van a crecer Santiago nos fuimos de tema pero no te puedo no preguntar lo que acabas de decir vos decís que los trabajadores de la salud están preocupados por lo que tiene que ver con la ocupación de cama y la capacidad ¿cómo lo podemos medir para tener un contexto ¿qué te pudieron transmitir los trabajadores de la salud? los principales hospitales de la ciudad de Buenos Aires están en una ocupación que supera el 70% de sus capas más de terapia intensiva con respiradores que son las esenciales en el momento que está en juego la vida de los contagiados del COVID no solo eso transmite la problemática porque en última instancia se puede ver tengo entendido que el sector privado está peor según lo que escucho a los referentes de las cámaras empresariales de medicina prepaga pero lo que nos planteaban es que no solo es el problema de la infraestructura de las camas de terapia intensiva sino que hay un porcentaje muy grande de profesionales médicos de enfermeros de trabajadores que ya están contagiados entonces tenés problemas de infraestructura y tenés problemas del personal médico que te va a tener que dar respuestas principalmente en estos días que se vienen donde sin duda se va a incrementar la cantidad de contagios volviendo a educación vamos a volver a lo que pasa con la pandemia en la ciudad de Buenos Aires porque te quiero preguntar el aspecto económico también ya no como legislador sino como político de la ciudad de Buenos Aires pero volviendo a la ciudad de Buenos Aires un tema que como bien decías vos el tema de la conectividad la brecha digital que es grandísima hablando de grietas esta es la grieta los que tienen acceso a la comunicación si están preparados o no los docentes yo como papá de hijos ya he visto la verdad me solidarizo con los docentes la docente de mis hijos no estaba preparada para esto la verdad hay que decirlo nadie 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 se cree más porque conoce cómo manejar la tecnología pero la verdad que es una situación muy difícil no es lo mismo manejar un grupo en un aula que manejar un grupo en un Zoom es muy complejo ahora y qué pasa con los salarios salarios que bueno bueno parte del planteo de por lo menos que yo hice en mi intervención en la comisión pero fuimos coincidente con la mayoría de los diputados de la oposición no solo del frente de todos sino también de la izquierda tiene que ver con mientras que la ciudad suspende la aplicación de una paritaria docente que para el mes de julio tenía que asignar un 7% de aumento que se había acordado en el mes de febrero a principios de este año que en los hechos significa 2.000 pesos el ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires suspende ese aumento que es vergonzoso digamos que llevaría el salario docente a un salario inicial de 33.000 34.000 pesos digamos muy por debajo de la línea de pobreza que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires mientras que la ciudad toma esa medida aduciendo aspectos económicos que no son reales porque ya con muchas dificultades la oposición tenemos los números que tienen que ver con la recaudación los ingresos que tiene la ciudad de Buenos Aires es la cerca de la ciudad de Buenos Aires y en términos reales si uno analiza el presupuesto para este año 2020 que es un presupuesto hecho y aprobado exclusivamente por el oficialismo y sus aliados políticos ellos pretendían un recaudador por ingresos brutos que es el principal ingreso de la ciudad de Buenos Aires cercano a los 238.000 millones y en este primer semestre han alcanzado el 47% de ese ingreso o sea no tienen un problema económico de hecho la ley de emergencia les permite redicicionar todas las partidas que son superfluas que se yo metrobuses el bajo no se va a hacer hay un montón de recursos que se le puede dotar entonces mientras que nosotros tendríamos que estar discutiendo en la paritaria o en la comisión de educación un bono extraordinario para los docentes para los trabajadores de la salud pública para el personal de seguridad o sea para el personal que nos está cuidando que le pone el cuerpo en defensa de todos nosotros en esta en esta emergencia estamos viviendo no al contrario el ejecutivo suspende la aplicación de su aumento de episodio y no se sabe cuándo se va a venir a compensar entonces tiene que ver con prioridades y lo que nosotros entendemos que el rol del estado se habló de eso se habló de la tarjeta alimentaria que es un tema que está muy en boga dejame marcar porque lo dijiste dijiste cosas muy interesantes hablaste del dato de la recaudación que me parece central para hablar de un montón de otras cosas pero primero preguntarse cómo cuesta que Horacio Rodríguez Larreta sea parte de los debates en los medios nacionales pero volviendo a lo de los docentes me parece interesante esto que vos planteás mientras el gobierno nacional 5.000 exaltos son 4.840 pesos a los docentes de todo el país estos 2.000 que era un aumento ¿por qué dijo explícame por qué el gobierno de la ciudad dijo no le vamos a dar este aumento? porque ellos aducen el problema de recaudación que tiene que tener la ciudad de Buenos Aires es lo mismo y que no tiene los recursos suficientes para afrontar este bueno este aumento que hubiese estado que ya está pactado que es es una vergüenza vamos a ser sinceros estamos hablando de 2.000 pesos no hace falta explicar lo que significa hoy en términos reales 2.000 pesos ellos aducen una situación económica es una situación que no existe aparte por otra parte nosotros que estudiamos el boletín oficial vemos que hace 3 días gastaron compraron 20.000 platitas gastaron 28 millones en un vivero un vivero que siempre sale ofertando y ganando todas las licitaciones o han gastado más de 30 millones en máquinas de snack o o o han gastado si las máquinas que ponen las oficinas del gobierno de la ciudad para que te vendan para que te den snack que hacen licitaciones y a los chicos en los comedores le sacan la comida le sacan el pan porque porque no es saludable que hijo de su madre miren chicos para mi es fundamental es fundamental es violenta la verdad que es violenta uno trata de cumplir con el rol que le ha asignado que le ha dado la ciudadanía pero es fundamental por eso es importante que nos puedan dar todos los medios de comunicación los espacios que los vecinos entiendan que se involucren en la agenda de la legislatura porteña y no tiene que ver con cuestiones partidarias ni ideológicas yo estoy tirando números concretos reales yo les digo miren no hay un problema de recaudación no hay un problema de dinero la verdad que tiene que ver con prioridades y decisión política la educación pública la salud la ayuda a los sectores más vulnerables nunca fue agenda y ahora en esta pandemia queda evidenciada aún más la realidad que se viene viviendo estos 13 años en la ciudad de Buenos Aires Santiago te llevo un poco para la cuestión política te hago una consulta ¿qué opinas con respecto digo me parece que el gobierno el estado de la ciudad de Buenos Aires es un estado muy particular que es relativamente joven en términos de capacidad para elegir sus propias autoridades digamos vamos a recordarle a la audiencia que hasta hace no mucho creo que en el 95 96 fue la primera vez el intendente lo que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires era elegido por el presidente y pasa algo que lo digo porque vos lo mencionas recién me parece que en general la ciudadanía los que somos vecinos de la ciudad de Buenos Aires no tenemos un conocimiento de la política estrictamente distrital digamos vecinal a diferencia de cualquier otra ciudad del país en donde todos conocen lo que pasa en la legislatura en el consejo del liberante la intendencia la ciudad de Buenos Aires está nacionalizada y de hecho ya metió a Adela Rúa a Macri y ahora se perfila a Brazio Rodríguez Garreta como presidenciable digamos con cierto asidero ¿no te parece que hay algo ahí que se puede llegar a pensar en relación a modificar a que hay una ventaja de alguna manera por parte del que llega al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en relación por ejemplo a los gobernadores de las provincias o a darle más autonomía a las comunas autonomía digo con presupuesto etcétera para que la figura de la comuna tenga una capacidad administrativa de gestión mayor digo buscar alguna vuelta se discute eso dentro del frente de todos está en agenda no está en agenda ¿cómo lo ves? para nosotros a ver me parece que y yo lo hablo permanentemente no solo con los compañeros del bloque sino con las distintas vínculos que reuniones que tenemos con los distintos sectores con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires digamos ¿no? lo que bien decís vos somos un estado moderno tenemos una constitución y leyes que son de avanzada digamos no solo por los derechos y obligaciones que le dan a los ciudadanos sino también el calado que la constitución de la ciudad de Buenos Aires no solo habla de una democracia representativa sino participativa por eso la ley de comunas que es fundamental digamos ¿no? ahora el ejecutivo jamás quiso cumplir esta ley de comunas porque no le conviene digamos ¿no? porque cumplir con la ley de comunas significa que el vecino en forma directa participe en los consejos consultivos se involucre con la problemática de los barrios y eso ¿qué significa? que te empiezan a contar las costillas y te empiezan a decir che flaco ¿por qué gastas una fortuna en una plaza que no va nadie y yo tengo estos problemas a media cuadra de la plaza o esta es la realidad entonces la verdad tiene un sentido ideológico mientras que nosotros decimos que hay que incentivar la participación vecinal los centros comunitarios los lugares de reunión de los vínculos de los vecinos porque ¿quién mejor que los propios vecinos para saber cuál es la problemática de su barrio y cuáles son las mejores alternativas para hacerle frente a estos problemas? tenés un ejecutivo que no cumple con la ley de comunas que no cumple con la constitución nacional y quiere un centralismo cada vez más y la verdad es que como bien ustedes dicen los vecinos de la ciudad de Buenos Aires o en gran parte de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires para no hacer generalidades tiene que ver con cuando habla de la legislatura o diputados enseguida hace referencia con el ámbito nacional pero en la ciudad de Buenos Aires hay una legislatura somos 60 diputados que somos sus representantes que la verdad que el laburo para nosotros es muy fácil porque no nos conocen entonces podemos votar cualquier barbaridad como se ha votado y después podemos tranquilamente transitar por la calle encontrarnos con el chino con la misma gente que quizás perjudicamos con nuestros votos porque no rendimos cuenta de nuestros actos en día que se tome conciencia de eso yo les puedo asegurar que ellos se van a cuidar mucho de cuál es la agenda de la ciudad de Buenos Aires me parece muy interesante lo que decís y en ese sentido te hago una pregunta ¿no crees que el peronismo y el panquichnerismo digamos y todo el espacio de lo que ahora es el bloque del frente de todos en la legislatura no tiene también cierta responsabilidad no hablo en términos estrictamente personales digamos porque tu mandato te digo en términos generales ¿no? como una visión política ¿no tiene cierta responsabilidad en esto de invisibilizar un poco la cuestión política estrictamente del distrito y en acompañar de alguna manera en términos históricos mira que bueno que bueno que tengamos tiempo para poder discutirlo miren no es así es cierto que yo estoy cumpliendo mi tercer año como legislador puedo hablar por lo que yo hice primero desde el bloque peronista y después desde diciembre pasado desde el bloque del frente de todos somos muy críticos damos todos los debates que hay que dar claramente nosotros estudiamos los temas que estamos tratando no somos que nos alcanzan un papelito los asesores nosotros estudiamos cada uno de los temas que hay que dar cuando nosotros decimos la ciudad tiene plata te lo podemos fundamentar podemos argumentar cada uno de los planteos que tenemos y en el caso particular mío cada vez que yo presento una ley de la que sea digo donde hay que sacar los recursos hasta en algunos casos con los números de partidas respectivas porque yo quiero que se dé la discusión y que me quiera que venga decir no se puede por esto o no se puede porque no me interesa que es lo que finalmente concreto yo no es cierto de que haya un acompañamiento por parte del peronismo si se quiere o llámenlo como quieren por lo menos en estos años que yo estoy participando siempre fuimos muy críticos pero hay una realidad y en ese sentido si quieren podemos hablar no sé qué tiempo tenemos algo que en última instancia nos han criticado mucho que yo en lo personal tuve una intervención muy importante que tiene que ver con la ley que viene a aplicar los trabajadores no las aplicaciones que viene a regular las aplicaciones el funcionamiento de la SAP del delivery de las mensajerías de la Ciudad de Buenos Aires es un tema que se nos ha criticado pero se nos ha acreditado por desconocimiento de lo que finalmente se votó que nosotros no acompañamos nos abstuvimos pero a última instancia pudimos hacer cuatro o cinco cambios que para nosotros son importantes que tienen que ver con la protección de los sectores más vulnerables que tienen que ver con los trabajadores que nosotros no podemos hacer leyes laborales que tiene que ver con los usuarios y pequeños consumidores y que tiene que ver con los pequeños comerciantes que están en la lona ya estaban producto de la política económica del macrismo pero ahora de esta pandemia están fundidos no tienen nada y no hay una política activa por parte del gobierno de la ciudad para ayudarlos para brindarles algún sostén se apoyan todos en el gobierno nacional entonces nosotros en ese sentido somos críticos y trabajamos con nuestras limitaciones porque la ciudad de Buenos Aires le dio más de un 55% de votos entonces nosotros de los 60 diputados somos 17 y el oficialismo tiene 39 votos diputados propios o sea marca la agenda marca las votaciones pero nosotros entre lo que podemos somos muy críticos y no hay un acompañamiento si se quiere superfluo no damos el debate damos los debates y lo que no tenemos es una visibilización porque no son muchos programas como ustedes que nos convoquen y nos permitan por verdad de hecho nosotros cada vez que pasa algo muy puntual nos dan un ratito en crónica o que se yo que tienen que ver con la mediática nada más si si a 5N y hasta por ahí nada más entonces no tenemos los lugares respectivos es que hay que decirlo no lo digas vos lo decimos nosotros desde los medios es evidente la política que tiene Horacio Rodríguez Larreta de no aparecer en los medios o ser hablado por los medios cosa que nos pasa a todos ¿no? hay un problema de la visibilidad incluso del dar el debate porque como decís vos lo que vos relatás le conto a los oyentes estamos muy cortos de tiempo pero vale la pena extendernos un ratito más le pido al productor tiene que ver con incluso declaración del Tano Catalano que habló de Fuego Amigo no es el de Ebe Bonafini digo para que la gente se ponga en el contexto el de la carta con respecto a la 9 de julio sino que legisladores propios le den el aval a empresas estas como Rappi ¿no? digo para que se entienda el contexto que son todos compañeros los que están yo estoy de hecho yo trabajo con la Secretaría de Junta con mucha gente por la comisión que tengo y la verdad que yo no tengo de hecho yo le escribí al mismo programa porque lo del Tano ya viene el mismo programa cada vez que hace reportajes es muy focalizada en el sentido de los legisladores y de hecho nosotros recibimos críticas porque nosotros somos una posición muy férrea a Rodríguez Lareta no ahora desde siempre y en ese sentido nosotros entendemos que está bien que el presidente que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Rodríguez Lareta hagan una política conjunta para hacer frente a esta pandemia pero lo mejor que podemos hacer nosotros como diputados opositores es denunciar lo que se está haciendo mal en la ciudad de Buenos Aires para poder corregirlo y en ese sentido nosotros laburamos así y no es un tema de Santiago Roberto desde los 17 diputados del frente de todos y damos los debates que tenemos que dar es importante que se informe de lo que realmente pasa bueno Santiago nos tenemos que ir pero dejame hacerte la última pregunta y todos caen en el mismo en el mismo agujero y tiene que ver con la no visibilidad de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires dijiste que la ciudad recaudó ya el 47% en la mitad de lo que va del año de lo que pensaba recaudar central para el debate donde hay una noticia que tiene que ver con emisión de deuda de la propia ciudad de Buenos Aires que en enero de este año salió y juntó yo no podría juntar esa plata 9.400 millones de pesos en deuda entonces ya es deuda hablando de capítulo de deuda y tenemos mucho para hablar de esto ¿por qué la ciudad de Buenos Aires cuesta tanto que pueda redistribuir esto? incluso que no se sepa digo ¿no? donde hoy la cuestión económica ha recaído ha sido exclusivamente por el gobierno nacional como vos lo dijiste y cuesta mucho por parte de la de la oposición política de la ciudad de Buenos Aires pero el oficialismo a nivel nacional cobrarle en términos políticos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta no pone un solo peso a los comercios exactamente ¿no es estar discutiendo eso? ¿por qué no se puede discutir eso? digo y ahí sí yo entiendo lo de la visibilidad pero ¿no hay que regular los esfuerzos para el debate sobre la cuestión económica de la ciudad de Buenos Aires? sí, no tengo duda de hecho hay un montón de propuestas del frente de todo porque nosotros decimos nosotros queremos ser partícipes de esta discusión tenemos una mirada distinta de hecho cuando la constitución habla de representación política en la legislatura parteña es justamente esto que haya distintas miradas de sectores ideológicos diferentes para que en conjunto se pueda aportar debatir y sacar las mejores leyes nosotros tenemos un montón de propuestas de hecho antes de que se votara el endeudamiento en los personajes yo presenté una ley de que había que cobrar un impuesto extraordinario de ingreso bruto a los bancos y a todo el sector financiero que han ganado fortuna y no por generar el trabajo argentino propiciar el desarrollo interno sino por la timba financiera a costa del mismo Estado Nacional que pagaba tasas del 80% entonces de hecho hace muy poquito presenté porque nos han traído los centros jubilados unos bolsones complementarios porque no tiene que ver solamente con los jubilados que un tercio de la ciudad de Buenos Aires son adultos mayores digamos ¿no? y están un tercio de ese tercio están en una situación económica muy complicada porque ganan la mínima porque la mayoría de sus casos son inquilinos y además porque están solos nuestros viejos no tienen familiares cercanas y producto de esto están en un estado de depresión muy grande entonces nosotros dijimos bueno ojo los laboratorios son también los que más han ganado en esto vendiendo medicamentos si uno analiza los números de ellos oficiales ojo no es un tema de un evento nuestro en el primer tercio de este año un 68% aumentaron su facturación y en su gran mayoría producto de los medicamentos que consumen nuestros mismos viejos entonces ¿por qué no pueden hacer un aporte para que todos los días reciban una vianda caliente alguien que le converse que vea que necesidades tenga otro vínculo que era el rol que venían cumpliendo los centros de días los centros jubilados digamos ¿no? que va más allá de una asistencia bueno cada uno nos planteó en la ciudad de Buenos Aires no hay un problema económico no lo hubo tiene que ver con la mirada biológica tiene que ver con la sensibilidad de cada uno del gobierno tiene que ver con el rol del estado que tiene que ver con las grandes discusiones que prioriza otros estamentos y no gobernar en beneficio de la mayoría de los porteños y porteñas pero sin duda en favor de los más vulnerables que es la discusión que se está dando y que en algunos momentos esta pandemia nos permite visibilizar esas realidades Santiago te agradecemos infinitamente y que no se corte la tenemos que seguir me parece a disposición como sea presencial remota como podamos pero para mí es fundamental que podamos dar estos debates estas discusiones y me encantaría de que esté algún compañero legislador de otro espacio para que demos las discusiones y que podamos intercambiar y fundamental que yo creo que cuando nosotros vamos a poder revertir el tema electoral en la ciudad de Buenos Aires es cuando podamos hablar sin tapujos sin protección mediática de la realidad de la ciudad de Buenos Aires interesante propuesta para la producción debate al aire Santiago un placer como siempre un abrazo grande y gracias por llamarme un abrazo